Amor en vez de trap Amor en vez de trap, babe Las dos hay que combinar Amniso te quiero llevar, babe Amor en vez de trap Amor en vez de trap, babe Las dos hay que combinar Amniso te quiero llevar Y nos vamos Por todo lo que no tengo Nos vamos Hay que salir del guero Juntos vamos Porfa dame la mano Y ya nos vamos Y nos vamos Me puse clean al agua en mi babe Y no tenemos la paca de 100 Marcamos estilo fucking everyday Lo tenemos todo, tiramos la crem Quiero buscar solo una cima Si es necesario no te quiero encima Que estemos encima de una tarima Y que tu te vuelvas mi codeína Vamos, vamos, vamos a hacer hits Me falta el money, me faltan mis grills Pero yo tengo siempre a mi girl Que me acompañe en todo mi trip Que me acompañe en todo mi trip Y que me acompañe en todo mi trip Ni cargando el money, ni cargando el bling No hace falta el brillo porque ando muy clean Amor bandido tal vez no es de verdad Amor prohibido es nuestra realidad Almas gemelas, diferente unidad Y amor prohibido es nuestra realidad Amor en vez de trap Amor en vez de trap Babe, las dos hay que combinar A mi show te quiero llevar Babe, amor en vez de trap Amor en vez de trap Babe, las dos hay que combinar A mi show te quiero llevar Y nos vamos Por todo lo que no tengo Nos vamos Hay que salir del dinero Juntos vamos Porfa, dame la mano Y ya nos vamos Y nos vamos Que ropa de marca no tengo La marca la dejo en el trap Que los sueños siempre los tengo Aunque ella no quiera soñar Todo en vacía hacia el esfuerzo Hasta ver feliz a mamá Todo en vacía hacia el esfuerzo Despierto lo voy a soñar Baby en el hood Todo lo que hago lo hago en el hood A little trap se lo acompañas tú No te importó que no fuéramos en bus Como cantas cuando suenan los drums Baby quiero besarte Quiero analizarte Vámonos otra parte Para analizarte Baby no vaya a fallarme Que yo quiero besarte Así es que me sienta en Marte Un lunes o martes Un lunes o martes Que quiero besarte Baby vámonos en Marte Baby vámonos en Marte Sem descentralizamos en Marte Y suspenza